Con un clima frío, los chapulineros de Oaxaca recibieron el día de ayer en el Benito Juárez a los ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los chapus regresaban a casa después de dos salidas en las que consiguieron un triunfo y un empate que los regresaba a la pelea por los puestos de liguilla. Por su parte, los ocelotes llegaban urgidos de puntos ya que poco a poco se han ido quedando en la tabla del grupo Teres, donde estas dos escuadras militan. El partido comenzó con un dominio local, tal y como los dirigidos por el Capi Ayala, lo han venido haciendo en sus últimos encuentros en el Benito Juárez, pero tal y como también ha sucedido con los chapus, ese dominio no se veía reflejado en el marcador. Y es que en el encuentro durante todo el primer tiempo, la pelota y las oportunidades fueron para los dueños del predio, que no supieron cómo radar la meta rival, que por lo regular era atacada vía aérea. Oaxaca tuvo muchas llegadas por las bandas y unas cuantas por el centro, pero el último toque no era el correcto y en algunas ocasiones la decisión por parte de los jugadores no era la idónea. 0x0 terminaban los primeros 45 minutos, con un equipo visitante esperando la oportunidad del contragolpe, que nunca llegó para esa mitad. Ya para el segundo tiempo, ocelotes aprovechó los descuidos del equipo local, que parecía se había quedado en el vestidor, y al primer minuto de juego, los visitantes aprovecharon un balón que quedó dentro del área chica. Después de un rechace, vino el contrarremate, que alcanzó a tapar el defensa, pero la pelota entró directo al ángulo de la portería. 1x0 se fueron arriba los ocelotes y se repetía la historia del juego anterior en casa de Chapus, en el que no aprovecharon las oportunidades creadas y en una sola llegada del equipo contrario, se ponían abajo en el marcador. Con el gol, vinieron los movimientos del Capi Ayala, quien buscó darle poder al ataque. Por su parte, los visitantes se tiraron más atrás para contragolpear. De esta manera, el partido se tornó muy ríspido. Comenzaron a salir muchas tarjetas de amonestación para los dos equipos, al mismo tiempo que los visitantes aprovecharon cada falta a su favor para perder tiempo con la entrada de las asistencias médicas. Por otro lado, los locales buscaban por lo regular por su banda derecha y la mayoría de veces era con centros pasados o balones que no encontraban a nadie, con muchas ganas pero con poca idea. A falta de escasos 5 minutos del tiempo regular, vino el último cambio de Chapus. A la cancha entraba Ramsés Hernández, quien aprovechó prácticamente al minuto 90 un centro al borde del área y parando con el pie derecho el balón, no lo pensó dos veces y con una media tijera puso el 1x1 en el marcador. Con uno de los mejores goles hasta el momento de la escuadra saltarina, que consiguió el tan merecido empate al ser la escuadra que más lo buscó en la cancha. Con el marcador 1x1 terminó el encuentro, que le otorga un punto a cada equipo y que mantiene a Chapus en la pelea, ya que después de nueve jornadas, los de Oaxaca se encuentran en la octava posición de su grupo y en la vigésimo primera de la general con 15 unidades. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vásquez.